Puesto bravo, detectamos 60 aviones en vuestro sector, verifiquen. Ja 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 ja, muy gracioso centro de mando, negativo, está despejado. Puesto alfa, estamos verificando un posible fallo del satélite. Negativo, centro de mando, está despejado, serán puntos fantasma. Puesto RXZ5 detectamos 100 aviones en su sector, confirmen. Lo siento centro de mando, está limpio, pueden ser interferencias solares, hace mucho sol. Puesto costero, es posible que tengamos el satélite defectuoso. Detectamos 150 aviones en su sector, fuerza aérea confirme. Ja ja ja, son muchísimos, como han podido entrar, hay bombarderos MiG-29, casas de combate y aviones de infantería, avise a las fuerzas terrestres. Aquí el sargento Maduljean-23, vamos a interceptar las fuerzas antilochenderas, corto y cierro. Los antilochenderas, viene todo el este, mi posición no durará mucho, suelten esos misiles sobre Morrojo y a la parada. La batería de contraataque no puede atacar, unos paracaidistas enemigos se han infiltrado sus posiciones y estamos aislados, me la pito, estamos aislados. Fleta rota, Fleta rota, suelten esa gole sobre el humo rojo ya. Los Jariers pueden eliminar el hilo su... Tenemos un BTR, corre. Eeeh, comete estas balas hijo de puta, aia. The Kidder's Voice, es que quieres morir. Deja de gilipollear. Tranquilízate Franquito. De cazar, aquí equipo 2-1 solicitando apoyo aéreo, ¿pueden enviarnos algo? Los refuerzos aéreos están ocupados, lo siento, corto y cierro. Recibido de cazar. Sargento, ¿nos acaban de decir que nos den por culo? Me temo que si, Franquito, me temo que si, pero tenemos otra misión, se ha estrellado un helicóptero en el que iba un general loquendero muy importante llamado Chris Killer 666. Vale, pues vamos a rescatarle y a cargarnos unos cuantos antiloquenderos. Veo humo procedente de la zona del impacto. Vale Sargento, lo que tiene que hacer es asegurar a Chris hasta que llegue el convoy, que está a 15 kilómetros de ustedes, pero que se ha topado con unos cuantos enemigos y no puede avanzar, tengan paciencia. Joder de cazar que cabrón eres desde que te han ascendido, echanos un cable, manda algún helicóptero. Ya te he dicho que no puedo, esto es una puta invasión te enteras, una puta invasión, está muriendo mucha gente y morirá mucha más si ese helicóptero va a recogeros, me has entendido pedazo de gilipollas. Uff, tienes suerte de tener más rango que yo y estar en otro sitio que si no te hinchaba a hostias. Mira amigo, habéis tenido suerte, hay un avión no tripulado por la zona, solo que no sé dónde está el ordenador que lo controla, voy a escanear para encontrarlo. ¿Eso lado dónde está Chris? The Killers Boys, lo hemos metido en la cámara frigorífica del restaurante. Ya has oído sube al tejado y defiéndelo. ¿De cazar que coño ha sido eso? Parece que los antiloquenderos han interferido nuestras radios, y según lo poco que se de antiloquendero, parece que van a lanzar una operación llamada martillo, que consiste en matarlos a todos, o está preguntando por la panadería más cercana, pero yo me decantaría por lo primero, un momento. Intentaré joderles las radios y luego encontrar el ordenador que controla el avión no tripulado. Bien, mientras tanto, yo me encargo de matarles. Hostia puta, se acercan a tu posición más de 200 antiloquenderos y 2 BTR, intentaré encontrar el puto ordenador. Pues date prisa, que si no, tendrás que venir al funeral de Manuhean, de Frankito y al mío. Hostia puta, se acercan a tu posición más de 200 antiloquendero, que si no, tendrás que ir a la puerta de 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 la puerta. ¿Qué coño ha sido eso? Veamos la repetición. Puedo volar... Puedo volar... Pondré algo de música acá. Puedo volar... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el barrio Evergren locuendo ha tenido suerte, les vamos a salvar la vida. Amigo en el barrio Evergren locuendo hay más de 2.000 civiles. Ya lo sé, tú ten listos varios helicópteros para sacarlos de allí. Vale lo intentaré viejo amigo, ah, y una cosa más. Que tengas suerte, nos veremos en la base dentro de dos horas. ¿Qué, qué pasa? Allí estaré, me debes una por lo del helicóptero y por lo de Afganistán. Vale amigo, nos vemos, corto y cierro.